Es de que, este, Pinky, digo, Chelo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo que haremos todas las noches, señor. ¿Qué es lo que haremos? Tratar de gobernar México. Ah, eso. Bueno, les queremos... Invitar. Invitar a nuestro espectáculo navideño. El 24-T navideño. Es que se va a llevar a cabo en... Diciembre, señor, a partir del 21 de diciembre. 21, ya a probar el... El vicio. Ahí vamos a estar, este, porque Yisú vino a México. Gracias. Lo recibimos, ¿vale? Nos asilo, porque, este, pues el Imperio Romano se lo quería echar y, este, tuvo ahí problemas, Herodes, en fin. Hizo un gran trabajo. Fue un periplo, en cuanto a política internacional, exterior, pero ya lo logramos y viene un avión, ¿verdad? Subiendo por los aires, luego bajando por las mares y va a aterrizar aquí en México. Y aquí le vamos a dar asilo, así como le dimos al señor Hugo Morales, se lo daremos a Yisú. Va a estar Yisú, va a estar acá en el vicio y allí los esperamos, este, a que vengan. Sí, vengan a acompañarnos a partir del sábado 21, 9.30 de la noche, luego sábado, de viernes 27, sábado 28 y a partir del 10 de enero. Sigan las redes sociales, las reinas chulas o del vicio, a que se enteren cuándo, qué está pasando y venga. Bueno, Pinky, digo, chelo. Vamos, señor. Vamos, que hay cosas que hacer. Sí, bien, mucho trabajo. Mucho. Vamos, que hay cosas que hacer.